Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, mira, hoy voy a compartir contigo unas deliciosas hamburguesas pues vegetales, vegetarianas, a base de lenteja. Aquí tengo yo lo que es medio kilo de lenteja, la cual puse a remojar 12 horas. La puse con remojo por 12 horas y después de esas 12 horas pues yo nada más la tire el agua, las enjuague y las puse a cocer con un poco de agua nada más que pase más o menos lo de unos dos dedos que cubre las lentejas, unos dos dedos más arriba de las lentejas y un poco de sal o si quieres usar el caldo de pollo en polvo de esos de North Suiza, está bien. Yo solamente usé sal y bueno, vamos a dejar que se coja bien cocida, que se quede así más o menos, ya con bien poquitita agua, mira, ya tiene muy poquita agua, ya están bien cocidas. Bueno, ahora aquí vamos a ocupar también una cebolla bien picada, dos ajitos bien picaditos también, aquí tengo yo lo de 15 ramas más o menos de perejil bien picadito, un poco de pimienta y un poco de aceite de oliva que es lo que yo ocupé ahorita. Aquí ya está mi cacerola con el aceite ya calentándose y bueno pues ahora vamos a agregar la cebolla la cebolla junto con el ajo para sofreír un poco y ya, bueno, déjame sofreír esta vez. Bueno, mira, aquí vamos a ponerle un poco de tomillo, esto es más o menos lo que que ahora en tus tres dedos y un poco de pimienta y vamos a continuar moviendo aquí. Mientras tanto en nuestra olla donde cocimos las lentejas las vamos a triturar así con el de los frijoles lo más que podamos para que quede como una crema, como algo bien espesito para luego agregarlo a nuestra cebolla. Bueno, mira, aquí ya acabamos de sofreír bien la cebolla, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar la lenteja ya bien triturada, lo mejor triturada como que quede así como puré. Lo vamos a vaciar todo y vamos a revolver bien y dejamos enfriar, ok? Entonces vamos a incorporar bien todos los ingredientes de esta forma y dejamos enfriar para poder agregar los últimos ingredientes que nos faltan, que sería el perejil, bien picado y no olvide mencionarte que necesitamos también lo de un 25 nueces troceadas con tu mano o con el cuchillo pero no en el procesador porque se hace muy polvo, entonces ya quedó ahí. Aquí vamos a verificar lo que es el sazón, que esté bien de sal, de pimienta, para mí está bien, está perfecto para mí y bueno, pues vamos a dejar a que se enfríe y poder agregar lo demás, también vamos a ocupar un poco de harina integral también para ya para lo último, la vamos a ir incorporando de a poquito y bueno, pues vamos a esperar a que se enfríe, ok? Bueno, mira, aquí ya lo dejé yo enfriar como 45 minutos y ya está frío, así que bueno, le vamos a agregar las nueces, mira, más o menos quedaron así, este, troceaditas, yo le puse 10 más, o sea que fueron 30 nueces, una las piqué más que otras, unas quedaron más chiquitas y otras más grandecitas y bueno, vamos a agregar las nueces y le vamos a agregar el perejil, igualmente bien picado y vamos a mezclar para que se incorpore bien todo, la idea de la nuez que quede así troceadita, no pulverizada, es que a la hora de comernos nuestras hamburguesas, este, tengas algo ahí crocante y sabe más sabroso, así que bueno, ok, pues aquí ya más o menos quedó así y ahora vamos a ir agregándole poco a poco la harina integral, yo tengo aquí lo de media taza pero no solo vamos a agregar todo, vamos a ir agregando poco a poco, esto es para que amarre como se dice, para que a la hora de ir haciendo nuestras hamburguesas no se deshaga, bueno, vamos a ir probando, ahorita vamos a hacer una y la vamos a freír ya, a poner en el sartén a ver que no se nos desbarate, porque para eso es la harina, para que no se nos desbaraten las hamburguesas, al parecer ahí quedó ya más o menos, se ve más sólida, más durita la masa esta, a ver, vamos a echarle otra poquita y continuamos hasta lograr lo que queremos que no se nos desbaraten las hamburguesas, ok, bueno, mira, ya quedó nuestra masa, nuestro preparado de lentejas para las albóndigas, me quedó bien poquitita de harina, de la media taza que tenía, me quedó muy muy poquito, así que le tienes que ir poniendo poco a poco y luego vas a ir probando, ir poniendo tus hamburguesas y si no se desbaratan es que ya quedó, ya no le tienes que agregar más harina, ok, bueno, pues mira, ahí está, ya cociéndose, y este ya tiene más tiempo, pero este es un poquito aceite, en realidad nada más es para que se fríen por un lado y por el otro, porque recuerda que tienes que estar todo cocido y nada más es para quedar en un poquito, y lo vamos a ir poniendo en un plato, bueno, mira, pues ahí están ya, y estos ya están, ya están también, este, ya puse uno, y aquí vamos a poner otro más, y aquí otro más, y ya quedaron nuestras hamburguesas de lentejas, bien sabrosas, y bueno, no sé, aquí las podrás tú acompañar con algún, algún arroz tal vez, este, alguna ensalada a un lado, bueno, pues eso ya es cuestión de que, de con qué lo quieres tú acompañar, pero bueno, la idea aquí te la dejo, y espero que te gusten, que compartas, y que me comentes por supuesto si te gustaron, y si te quedaron, ok, solo tienes que comentarlo, este, y si tienes alguna duda, igual, este, déjame el mensaje, que yo te, yo te ayudaré, ok, bueno, mira, pues yo aquí ya le puse así como un adornito, un poco de vegetales, de verdurita, y bueno, pues vamos a probar, a ver qué tal está, esperamos que bueno, tan deliciosas, tienes que probarlas, te animo de verdad que las hagas, a que las prepares, porque quedan muy, muy sabrosas, y bueno, pues te sirven ahora para, para la cuaresma, o por si te quieres cuidar, o si quieres, si eres vegetariano, vegetariana también, están muy, muy deliciosas, bueno, pues aquí te dejo la idea, y espero que la disfrutes, y me comentes, nos vemos en el próximo video, bye. ¡Gracias por ver el video, Gracias.